Buenas chicos, estamos aquí en otra aperturita de cartas en Júpiter Madrid Norte, en Alcobendas, ¿vale? Que ya sabéis, está por aquí abajo en la descripción, su página de Facebook y su contacto. Así que, ya sabéis, si queréis algo, venid aquí porque es impresionante, ¿vale? El imperio en guerra tenemos hoy para abrir, ¿vale? Así que vamos a darle caña, ¿no? ¡Ay! ¡Vamos! Vamos a ponerlo, a ver si nos sale algo. Yo quiero, quiero, chicos, un sable arcaico, que no pasa nada. A ver si lo puedo abrir porque estoy un poco manquete hoy. ¡Vamos! Otros 36 sobres, madre mía, chicos. Me estoy dejando el sueldo. Menos mal que estos se portan bien conmigo y hacen un precio. Que si no... ¡Vamos! A ver, aquí. Ya veis, todos los sobres, ¿vale? ¡Wow! Vamos a ver, lo pongo por aquí y voy cogiendo los sobres, ¿vale, chicos? Aquí tenemos lo primero. Voy a... justo... aquí. El obturador. Perfecto, aquí se ve bien, ¿no? Justo en el pecho. Pues vamos a darle. Venga, a ver qué seis legendarias nos salen hoy. A ver... Nos ha salido la primera... A ver qué es rara. Venga, rara. Bueno, esto lo aceptamos, ¿vale? Aceptamos barco. No pasa nada. A ver... Aquí tenemos Indómito. ¿Vale? Que juega esta carta solo si tienes exactamente un personaje. Entraga tres escudos. ¡Wow! Un personaje de color azul. Hurtar. Dejarte una carta escogida al azar de las manos de cada adversario. ¿Vale? Roba tantas cartas como la cantidad de cartas que acaban de ser descartadas. La plaza mayor, que transfiere un punto de daño de un personaje a este campo de batalla. Transfiere todo el daño de este campo de batalla a un personaje. ¿Vale? Interesante. Aguante físico. ¿Y qué nos ha salido? Psicometría. Es una mejora para un personaje de color azul y roba tantas cartas como el valor del resultado que muestra un dado de equipo o arma. Puedes retirar ese dado. ¡Oh! Así que... ¡Uf! Muy buena. Muy buena. Bueno, chicos. Aquí tenemos la primera rarita que tenemos por ahí. Voy a hacer hueco porque es que si no, no me va a dar para poner todas las cartas que se vienen. ¡Madre mía! A ver. A ver, ya he hecho bastante hueco. Aquí. ¡Ay! A ver que nos ha salido. ¡Uy! Una personaje, creo. Creo. No lo sé. ¡Buenas! A ver. A ver qué personaje es. Pintura térmica. Está bastante bien. Con penetración, tal. Basin metal. ¿Vale? Inflinco un punto de daño a un personaje o tres puntos de daño. Si ese personaje no tiene ningún daño asignado. Bueno. Bueno. Manipuladora nata. Bien. Un personaje raro. Y ya está. Así que... Vamos a ver. Por aquí. ¡Uy! Que no hemos visto. Que nos ha tocado. Ah, sí. Sí, lo hemos visto. Madre mía. ¿Cómo estoy hoy? Madre mía. ¿Cómo estoy hoy? A ver. Que no veo nada de cómo estoy grabando. No sé si habéis visto. ¿Veis? Basin. Perdón. Basin metal. ¿Vale? Aquí la tenéis. Muy bonito el diseño. La verdad. Muy, muy bonito. Vamos a abrir otro. Oye, que si nos sale un cron o dos. Me parece también muy correcto todo. Muy correcto. A ver. Vamos a ver qué nos toca. Lazo colosín. Subinistros robados. Monasterio bomar. Resuelo de tus dedos que muestran una cara modificada. Como si no fuera modificada. Tranquilidad de enfrente. Y coordinación. Otra rarita. Que entregan un escudo a cada uno de tus personajes. Bueno. Bueno. No está mal. Es de héroe. Pero bueno. Podría ser mejor. Y lo sabéis. Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí. Vamos a ver qué nos toca. Uy. Una legendaria. Una legendaria. Muy, muy rica. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Contrato oponóstico. Reciclar. Tenacidad. Tranquilidad de enfrente. Y séptima hermana. Inquisidora acrobática. Después de que actives este personaje. Puedes tirar un dado de droide. Buscador ID9. En tu reserva. Su valor de resultado X es igual a la cantidad de dados de droide buscador y de 9 en tu reserva. Deja aparte ese dado después de que sea resuelto o retirado. Bueno. 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 Oye. Que no está mal. No está mal. Yo lo acepto. Podría ser mejor. Cierto. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver qué tal. A ver. Qué nos sale. Uh. Sí. Este personaje mola. Este personaje mola cantidad. Vamos a verlo. Vamos a verlo. Se viene. Se viene. A toda velocidad. Tazar. Como vos ordenéis. Hacer prisionero. Y Cap Bane. Mercenario desarmado. ¿Vale? Hacer 2, 3, 2, 1 y 1. ¿Vale? Y la acción es que juegas una mejora de tu mano sobre este personaje. Pagamos su coste. Luego puedes activar este personaje. ¿Vale? Así que le puedes meter. Uh. Qué buena. Le puedes meter una mejora y encima activarlo. Esto es muy bueno. ¿Vale? Esto es muy bueno. Sobre todo para turno 1. Alguien nos sale. Uh. ¿Eso qué es? No sé qué es. No sé qué es. Vamos a quitar estas de aquí. Aquí. Y aquí. Aquí lo tenemos. Vamos a ver. Persuadir. Insidioso. Mira, el gran inquisidor. Agota este apoyo para recibir un recurso. Si el lado del personaje no es más mercenario, muestra una cara vacía. ¿Vale? Odio redesplegar. Bueno, esto mola. Después de que actives al personaje vinculado, puedes infligirle un punto de daño. Para infligir un punto de daño a otro personaje. ¿Vale? Genial. Ups. Ya tengo dos de estos. Juego un evento de color rojo de tu mano reduciendo en uno su coste por cada personaje que tienes. Bueno. Bueno, no está mal. Una rarita. Así que no está mal. Bueno. Se acepta. ¿Vale? Se acepta. No pasa nada. Pero vamos, que yo sigo diciendo que un sable arcaico tampoco vendría nada mal. Chicos. Nada, nada mal. Vamos a ver. Uy, un droide nos ha tocado. Un droide que con la séptima hermana es un combazo muy serio. ¿Vale? Actitud. Cuartel general. Como vos ordenéis. Academia imperial. Y el droide sonda. ¿Vale? Que tiene emboscada. ¡Wow! Muy bien. Mira, dos cartas escogidas al azar de la mano de un adversario y descarta las que echar en un evento. Bueno, esto es para descartar. Para joripiciarle un poco la jugada. Porque por otra cosa, no sirve. La verdad. No sirve para hacer daño. No sirve para nada. ¿Vale? Oye, que no pasa nada. Un Maze Windu totalmente. ¿Vale? Nos ha tocado algo raro. ¿Qué raro? Solo. ¿Vale? Así que equipo de técnicos, entrenamiento con sable de luz, giras todos los dados de arma y color azul a caras de tu elección. ¡Uh! Eso es tan buena, ¿eh? Y es neutral. ¡Uf! 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 Confía en la fuerza. Vuelve a tirar cualquier cantidad de dados de color azul. ¡Madre mía! ¡Qué buena, ¿no? Cada jugador puede elegir una mejora empezando por G. Descartas del juego, todas las mejoras que no han sido elegidas. ¡Wow! Y Bosk. ¿Vale? Después de que activas este personaje, puedes transferir un punto de daño del personaje de un adversario a otro personaje. Esta transferencia ignora escudos. Puedes transferir un punto de daño del personaje de un adversario a otro personaje. ¡Ah! Eso está bien. Sobre todo si vas cargando a uno y después te cargas al otro. Bueno, está bien. ¿Vale? Uno más dos, tres. Bueno. Bueno. Oye. No está mal. Para ser raro, no está mal. Yo lo acepto. Chicos. Yo lo acepto. Vamos a ver. Oye, que yo quiero a Sabin. Que no pasa nada, chicos. Que no pasa nada. Yo quiero a Sabin. Bueno. Un guerrero guqui. ¿Vale? Ya tengo dos, creo. Vamos a verlo. Vamos a ver qué tenemos. Patrulla local. Redesplegar escuadrón. Endir, que se está muy bien. Plano oculto. Juega un evento de tu mano reduciendo en dos su coste. Dejarte hasta mejorar el juego. Bueno. Y guerrero guqui. ¿Vale? Dos, tres. No conviene soliviantar a un guqui. Bueno. Bueno. Esta ya la tenía. Así que. Pero bueno. Vamos a ver. Vamos a ver. Madre mía. Si es que no puedo ni abrirla. ¡Uh! Esta es muy buena. Esta es muy, muy buena. Presa acorralada. ¿Vale? Cuenta la cantidad de dados. Endir otra vez. Como os ordenéis. Traer el equilibrio. ¿Vale? Elige un adversario que tiene más cartas en su mano que tú. Y roba cartas hasta tener en tu mano tantas cartas como tu adversario. ¿Vale? Era sindula. ¿Vale? Juega un vehículo de tu mano sin pagar coste alguno. Después de que termine la frase de acciones. Si ese vehículo sigue en juego, devuélvelo a tu mano. Bueno. Bueno. Esto combinado con una carta que era el quad jumper. Creo que se puede retirar. Y pagas tres menos de un coste. Puedes sacar un halcón milenario. Y cosas de esas bastante tochitas. Bien. Bien. Y es rara solo. Y es rara. Totalmente worth it. Bueno. Vamos a ver. Mira. Un... Acólito. ¿Cómo se llama? No lo sé. ¿Vale? Guerrero Sith. Ataque definitivo. Visión de la fuerza. Bajo fuego intenso. Finta. Activa uno de tus personajes. Luego puedes retirar todos sus dados de personaje. Y de mejora para prepararlo. Uh. Esto estaría bastante guay. Y ciervo del lado oscuro. ¿Vale? Antes de que uno de tus otros personajes de color azul sea derratado. Puedes transferir una mejora de él a este personaje. Bueno. Por lo menos. Algo es algo. Y tiene ocho solo. De coste. Que lo puedes llevar en un mazo bastante rico. La verdad. Vamos a ver. Vamos a ver esta. A ver. No quiero verlo. No quiero verlo. A ver. No se me ha quedado ninguna carta. No la quiero liar. Vale. Aquí lo tenemos. Entregar. Transfiere una mejora que no sea de capacidad de un personaje de color azul a otro personaje. ¿Vale? Preparativo para la guerra. Fuego de cobertura. Instintos agudizados. Retiro uno de los dados de personaje vinculado para entrar en un escudo. ¿Vale? Y arsenal oculto. Juega un arma de tu mano reduciendo su coste en dos. Bueno. Eso está muy bien para sacar un lanzacohetes coste uno. ¿Sabes? Pero muy, muy rico. A ver. Por aquí. Vamos con otro. Madre mía, chicos. Esto está siendo una apertura. Híper larga. O sea. En la que son 36 soles, ¿eh? Bueno. Bueno. A ver qué nos ha tocado. Vale. Otra vez. Lazos con los Sith. Armadura mandaloriana. Que se está bien. Después de que juegues esta mejora. Entrega un escudo al personaje vinculado. El personaje vinculado puede tener un escudo más. Lista de recompensas. Las apariencias engañan. Y tentación. Elige a un adversario. El estado del adversario puede robar dos cartas. Si lo haces, recibe dos recursos. Si no lo haces, roba dos cartas. Oye. Esto está bastante bien. Esta me mola. Y es solo rara. Así que bastante, bastante bien. Vamos a ver. Oh, sí, señores. Sí. Sí, 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 sí. Nos ha tocado la que estaba buscando. La que estaba buscando totalmente. Vale, aquí lo tenemos. Matadlos a todos. Inflinco un punto de daño a cada uno de los personajes de tu adversario. Que no sean únicos. Inconmovible. Y aquí lo tenemos. Aquí tenemos. Espérate, que lo pongo por detrás. A toda velocidad. Pintura térmica. Y Sabine. Antes de que actives este personaje, puedes jugar un arma desde tu vida de de harte sobre él. Reduciendo en uno su coste si tiene la palabra térmico o térmica en su título. Es héroe, ¿vale? Dos, tres, tres, uno, uno. ¿Vale? Pega muy, muy duro. A ver si he conseguido. Consigo dos dados de Sabine. Y sería genial. Bueno, ya nos han salido tres. Tres legendarias. A ver si nos salen más de seis. Que a mí no me importaría. Que va a ser imposible porque nos salen. Pero bueno. Oye, que yo. Si cuela, cuela. Me han dicho. Me han comentado. ¿Vale? Así que inutilizar. O otro, un apoyo, ¿sabes? Esto está bastante bien. Furia de batalla. Ataque fortuguito. Coacción. Aquí tenemos. Enseñar un personaje de color amarillo para revelar la mano de un adversario y elegir un evento en ella. El adversario debe jugar ese evento como su siguiente acción. Si le es posible. Vale. Fusil blaster A280. Redespeñar. Entrar a dos escudos con un personaje y distribuir como quieras. ¡Oh, oh! Oye, esta no está mal. No está mal del todo. Podría estar mejor. Cierto. Pero no está mal. No está mal. Voy a quitar de aquí. Para después recogerla. Vamos con todo. Vamos con todo. Que madre mía. No quiero ni ver lo que me toca. Bueno. Creo que nos ha tocado otra coordinación. ¿Vale? Sí, superviviente. Es muy bueno. Generador de escudos. Fuego de cobertura. Requisar. Y coordinación. Ya tenemos dos de esta. ¿Vale? Que no teníamos. Así que bueno. Ya he completado el playset de ella. Vamos con las siguientes. Venga. Vamos. Vamos. No quiero verlo. ¡Uh! Sí. Este tío es bueno. Este tío es muy bueno. Mete muy tocho. Misión peligrosa. Fuerte general. Misión secreta. Adquisición. Gasta cualquier cantidad de recursos. Luego descarta tantas cartas de la parte superior del máximo y más necesario como la cantidad de recursos que acaba de gastar. Y Quailant Boss. Villano. Inflinge tanto daño al personaje del adversario como la cantidad de cartas en tu mano que superan la cantidad de cartas en la mano de ese adversario. Brutal. Brutal. Con 11 está bastante, bastante tocho. Con 12 y 15. Así que está bastante bien y pega 2 más 2. Bueno. Oye. Está muy bien y es solo rara. Bastante, bastante bien. Voy a hacer así porque es que si no, no las voy a poder coger todas. ¿Vale? Vamos. Por ello no quiero ni verlo. No quiero ni verlo lo que nos toca. No lo quiero ver. No lo quiero ver. Nada de rendición. Almadura. Mandaloriana. Pintura térmica. Audaz. Después de que actives el personaje vinculado puedes entregarle un escudo y robar una carta. Y esfera de entrenamiento. Oye. Esta está bastante bien. Puedes resolver la cara modificada de ese lado para modificar cualquier cara en uno de tus lados de personaje de color azul. ¿Vale? Más 1, más 1, más 1, más 1, más 1. Más 2. Y pagas un recurso. Así que esta no está tan bien. Esta no. No está tan bien. Te cuesta bastante para lo que es. Al fin y al cabo. ¿Vale? Que para eso metes un entrenamiento más casi. ¿Vale? Aquí lo tenemos. ¡Uh! Me toca un apoyo guay. Me toca un apoyo guay. Así que vamos a ver qué es. Fragor de la batalla. Insidioso. Atravesable de luz. Señala un personaje de color azul para buscar en tu mazo un arma de color azul. Revelarla y añadirla a tu mano. ¿Vale? Fuerte Anaxes. Mientras controles este campo de batalla, cada uno de tus personajes posee la palabra guardián. ¡Wow! Esa es buena. Y cae avanzado de Vader. Gasta dos recursos para infligir tanto daño a un personaje como la cantidad de daño que ese personaje tiene asignado. ¡Uh! Este es muy tocho. Me gusta. Me gusta. Me gusta bastante. Por así decirlo. Y solo es rara. Lo sigo diciendo que es una locura. Bueno, mira. Lando Cal. Rissian. Vamos a verlo. Vamos a ver qué hace porque yo ni he visto la carta. A toda velocidad. Prepara activos para la guerra. Pintura térmica. Anarquía que retira uno de tus dados de color amarillo. Luego inflige tantos puntos de daño a cada uno de los personajes de un adversario como el valor del resultado que mostraba ese dado. Y Lando Cal. El Rissian empieza la partida con un recurso adicional. Bueno, esto mola. Uno, dos. Quitar cartas. Bueno. La verdad es que Lando es un poco truñes. No vamos a mentirnos. Oye, recordad que estamos en Júpiter Juegos. Estáis totalmente invitados. ¿Vale? Así que vamos. Vamos a ver. Que nos toca. Uh, nos ha tocado. Piloto nato. Ya lo voy diciendo, chavales. Que... ¿Eso es spoiler? Sí. Pero es que se sabe cuando se ve. Voces que gritan. Vuelve a tirar cualquier cantidad de dados que muestran un resultado igual o superior a dos. Pira funeraria. Antes de que uno de tus personajes de color azul se ha derrotado, puedes transferir una mejora de él a otro de tus personajes. ¿Vale? Zona de desembarco. ¿Vale? Después de que reclames el campo de batalla, puedes colocar un punto de daño en este apoyo. A otro de este apoyo para transferir cualquier cantidad de daño de él a un personaje. Y encima, ignora escudos. Piloto nato. Esta es muy buena carta. Vale bastante, pero es muy buena. Que te da más dos, más tres. Dos movimientos de dado. Muy, muy brutal. Todo hay que decirlo. Muy, muy brutal. Vamos, hombre. Vamos. Que ya nos quedan... La mitad, por ejemplo. A lo mejor... Bueno, es rara. Es rara esta nueva. Así que vamos a verlo. Ataque de repentino. Alerta roja. Mal presentimiento. Huida rápida. Que requiera hasta dos dados que muestren daño. Y debes dejar pasar todos tus futuros turnos en esta ronda. Uf. 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 Y tentación. Ya tenemos dos de tentación. Ya hemos completado el playset de esta. Que bueno. Oye, que tampoco está mal. Que eso de robar dos cartas y tener dos recursos más... Puede ser una troleada bastante grande. Pero bueno. Vamos a ver. Uuuh. Esta es la carta que va asociada a... Bueno, ahora la veis. No os voy a decir nada, ¿vale? No os voy a decir nada. No os voy a decir nada. Para que la veáis. Retaguardia. Furia de batalla. Pira funeraria. Adquisición. Y maestro del consejo. Legendaria. Bastante tocha. Solo personaje de color azul. Agota esta mejora. Y gasta dos recursos para preparar un personaje. ¿Vale? Eh... Más tres. Más cuatro. Eh... Dos... Eh... Dos escuditos. Dos recursos. ¿Vale? Lo que haría es que si yo tengo así un personaje y ya sus dados tirados y tal. Y... Le tiramos aquí. Eh... Con que esté el especial aquí. Lo que hago es. Lo pongo. Gasto dos recursos. Y lo vuelvo a activar. ¿Vale? Para volver a tirarlo. Y eso puede ser... La muerte. Pero la muerte para cualquiera. Y es una carta bastante, bastante tocha. Bueno. Otro piloto nato. Así que... Podría ser mejor. No os voy a mentir. Atitud desafiante. Alerta roja. Listado de recompensas. Hacer prisionero. Y otro pilotete nato. A ver si me sale alguna que quiero que me salga repetida. No una que ya tengo repetida. Eh... Eh... ¿Qué le ha pasado a mi móvil? Se ha vuelto loco. Ay... Bueno. Una neutral. La hace que no me salió una neutral. Eones. Eones, chicos. Eones. Fuego cruzado. Tregua. Uh... Esta es emboscada. Eh... Instrucciones para el ataque. Sombras gemelas. Señala a los personajes que tengan el mismo título. Para retirar hasta dos dados. Y blaster de dispensión. Bueno. Inflige un punto de daño a cada uno de... De hasta cuatro personajes diferentes. Y retira uno de los dados del personaje vinculado para girar este dado a cualquier cara. Uh... Esta es buena. Esta es buena. Pero cuesta mazo. Cuesta mazo y es una mejora y no es un apoyo. Y si fuera un apoyo sería mucho mejor. ¿Vale? Que nos ha tocado. Vamos a verlo. Vamos aquí. ¿Vale? Chicos. Patrulla local. Suministros robados. Sosiego. Tira tu arma. Señala dos personajes de color rojo para descartar un arma de un personaje preparado. Y... Instructor Jedi. No, ya está. No lo había visto. Después de que actives este personaje, puede girar un método dado del personaje a una cara que muestra el mismo símbolo que este dado. ¿Eh? Después de que actives este personaje, puede girar un método dado del personaje. Vale. Así que si nos toca escudo, podemos girar otro a escudos. Si nos toca daño a distancia, daño a distancia. ¿Vale? Ya lo entendéis. Ya os lo he explicado bastante. Vamos con lo siguiente, ¿no? A ver que... ¿Qué hay por aquí? Que todavía creo que nos quedan dos. Dos. ¿Cómo puede ser? No te vayas, primo. Por favor. Vamos a ver. A ver. La victoria es nuestra. Tácticas despiadadas. Resuelve uno de tus dados incrementando su valor de resultado en una cantidad igual al coste en recursos. Te muestre ese dado. ¡Guau! Este puede ser muy tocho. Atraer sable de luz. Que buscas en tu mazo. Respaldo imperial. Que es emboscada y juega un apoyo de tu mano recién de su coste en uno por cada personaje que tienes. Y esta es el fusol... ¡Uf! Fusol. El fusil disruptor iónico. T7. Para jugar esta carta señalando un personaje de color rojo. ¿Vale? Acción. Descarta una carta de tu mano para girar este dado a la cara que tiene un valor de resultado superior. En un punto a valor que muestra este dado. Vale. Así que si nos sale 3. Por ejemplo. 3. 3. 3. Aquí. 3. Y descartamos una carta. ¿Vale? Se iría a 4. Muy, muy bueno. Bueno. Pero vale 5. Esta es legendaria y es bastante buena. Pero vale un montón. Vamos a ver cuánto nos quedará. Nos quedan ya un poquito. Porque llevamos aquí casi media hora. Y vamos a ver que nos toca. ¡Uy! Nos ha tocado un... La victoria es nuestra. Generación de escudos. El monstruo y el pomar otra vez. Aguante físico. Y un droid de buscador i de 9. Que con la séptima hermana puede hacer un combo bastante chulo. Bueno. Bueno. Oye. Que no está mal. Ya tengo varios. Así que genial. ¿Vale? A ver que nos toca. Creo que es otro General Hooks. Creo. No lo sé. Inutilizar. Aguante un apoyo. Blindaje plastoide. Bien. Ya da uno más de vida. Con penetración. Aposentos de Yoda. Aguante este apoyo. Y retira uno de tus dados del personaje. Para curar dos puntos de daño. ¡Uh! Bueno. Oye. Este está bien, ¿eh? Eso está bien. Y General Riekan. ¡Oh! Este es el que crea la estrella de la muerte. Pues puede ser. Después de que actives este personaje. Puede dejar la parte superior del mazo de un adversario. Por cada uno de tus otros personajes. Que posee uno o más escudos. Bueno. Oye. Ya ves tú. Me he notado una piedra, ¿no? Con los aposentos de Yoda que me han molado. Yo no me voy a quejar. Chicos. No me quiero quejar. Así que. A ver si nos sale un sable arcaico. Que no pasa nada. Que yo lo sigo diciendo. Sable arcaico. ¿Vale? Indómito. Trenamiento con sable. Matarlos a todos. Plano oculto. Y... Ala. Y... Bueno. Obliga a un adversario a infligir daño a sus personajes distribuidos como desea o perder recursos. Hasta que haya infligido y perdido un valor total combinado de cuatro puntos de daño y o recursos. Bueno. Oye. Este no está mal. Este no está mal. Y es solo raro. Vale. Vamos. A ver cuántos nos quedan. Creo que nos quedan tres o cuatro. Madre mía. Madre mía. A ver qué hay. ¿Vale? Misión peligrosa. Misión de la fuerza. Bajo fuego intenso. Señala un vehículo para retirar un dado. Fuerte especial de Garel. ¿Vale? Requira uno de tus dados para recibir tantos recursos como la mitad del valor del resultado que muestra ese dado. Redondeando hacia arriba. Claro. Y regateador experto. Mira la mano de un adversario y dije dos cartas que hay en ella. Luego descarta esas cartas. A menos que ese adversario gaste dos recursos. Bueno. Bueno. Oye. Te da recursos. Así que. Buf. Es rara. No es la legendaria que nos falta. Que creo que nos falta una. Por ver. Así que vamos. Vamos a ver. Que nos toca. Uh. Uh. Creo que es bastante tocha por lo que parece. Así que. Vamos a ver. Equipo de técnicos. Tacticas despiadadas otra vez. Muy buena. Esta me gusta. Misión secreta. Maniobra de flanqueo. Y espíritu. Resuelve otra cara de este dado. Wow. O sea. Dos de daño. Tres de daño. Dos recursos fuera. Dos escudos. O dos recursos. Madre mía. Oye. 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 Súper cartaza. Espíritu. Súper cartaza. Me gusta. Me gusta. Y mucho. A ver. A ver que nos toca. En los últimos. Quedan. Tres sobres. ¿Vale? Así que. A ver si nos toca algo. Medianamente. Servible. Porque madre mía. No nos ha tocado. Bueno. Nos han tocado. Varias bastante. Buenas. Que yo quería un base window. Pero bueno. Entre todo. Por anóstico. Lindaje. Endir. Letal. Agota esta mejora. Y retira. Uno de los dados de personaje. Del personaje vinculado. Para infligir dos puntos de daño. No anulable. A un personaje. Vibrohacha. Rebanadora. Oye. Esta está muy bien. Antes de que. Este dado. Inflinja daño en personaje. Puede retirar todo. Es el juros. De ese personaje. Buf. Oye. Rara. Pero buena. 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 Está bastante bien. Me voy a seguir quitando. Miércoles por la noche. Por aquí. Porque madre mía. Está todo lleno de miércoles por la noche. Nos quedan. Este. Y dos más. ¿Vale? Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Vamos a ver qué es. Presa. Acorralada. Tazar. Sosiego. Fuerte. Anaxes. Mientras que. Bueno. Lo de guardián en todos. Y. Fusil. Lanza granadas. Relvi. V. 10. Dos. Dos. Tres. Gasta dos recursos. Y este dado muestra daño a distancia. Retíralo. Para infligir esa cantidad de daño a cada uno de los personajes. De. De una. ¡Hola! Gasta dos recursos. Y. Si este dado muestra daño a distancia. ¿Vale? Retíralo para infligir esa cantidad de daño a cada uno. O sea. A los dos. Uf. Muy. Muy. Bueno. Muy. Bueno. La verdad. Oye. La general es bastante. Tocha. Ya os digo. Que como. Jeje. Eh. Uh. Un manda. Un gamorreano. Un gamorreano. Ya tengo bastante de estos. Dragor de la batalla. De plegar escuadrón. Fuego intenso. Anarquía. Vale. Que eso está muy bien. Ya tengo dos. Así que genial. Y. Guardia. Gamorreano. Que mete bastante. Y es guardián. Que. Siempre viene. Bueno chicos. Y esto son. Las cartas legendarias. Que nos han salido. Así que. Genial. Estoy muy contento. Recordad. Pasaros por el Facebook. De. Júpiter Juegos. Madrid Norte. Que se. Están alcovendas. O pasaros por la tienda. Son encantadores. Y. Nada chicos. Hasta la próxima. De marco. 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 De marco.